Triste y lamentablemente ha llegado a las salas de cines de hace un par de semanas La película de Venom 3 Wow, wow, wow Esta película, voy a ser muy honestos, me llamaba poderosamente la atención Sobre todo cuando vi que se iba a salir Null Fue de... Null? Va a ser el villano de esta película Ojalá hubiera sido el villano de esta película De verdad, ojalá hubiera sido el villano Triste y lamentablemente no fue así Solamente ha sido un pequeño camellito Personaje generado 100% por CGI No sé si hubo un actor real ahí interpretando a Null No creo, vamos a checarlo en este momento No, no aparece ningún personaje interpretando a Null Quizás en la web está Andy Serkis Es Null, damas y caballeros, Andy Serkis Wow, qué porquería No, 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 y es que... Nunca me había sentido tan decepcionado Tan... Tan extraño después de ver una película de este estilo Y solo demuestra el cansancio y el hastío Que ya realmente le estoy empezando a tener a todo este género de superhéroes Es una película en la cual yo jamás imaginé que me fuera literalmente a ya estarme quedando dormido en la sala del cine No sé si ya es la edad No sé si... Si ya estoy bastante viejo para estas películas Pero yo estaba viendo Venom Y yo estaba cabeceando Estaba... Ah, Venom 3 Dirigida por Kelly Marcel Escrita por Kelly Marcel Y basada en una historia Escrita por Tom Hardy Y el mismo Kelly Marcel Protagonizada por Tom Hardy En el papel de Venom y Eddie Brock A Shitwell84 en el papel de Strickland A Juno Temple en el papel de Teddy Payne A Rince Evans en el papel de Martin A Stephen Graham en el papel del detective Mulligan A Peggy Lu en el papel de Mir Shane A Clark Baco en el papel de Sadie Entre varios personajes más Como Cristo Fernández que hace el personaje de El Barman Esta es una película producida por Avi Erath, Tom Hardy, Kelly Marcel, Ami Pascal y Matt Tomark La música estuvo a cargo de Dan Deacon La cinematografía estuvo a cargo de Fabian Wagner Y editada por Mark Sanger Con el casting de Brett Howe y Mary Bernier Diseño de producción Chris Love Wow, 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 wow ¿Cuál es la simnosis de esta película? La simnosis oficial nos dice Eddie y Venom están huyendo Perseguidos por sus dos mundos Y con la red cerrándose El dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora Que echará el telón al último baile de Venom y Eddie Y cuando vemos en el cine la escena de la señora Shaw y Eddie y Venom diciendo Oh, este es nuestro último baile Sabemos que en ese momento el mundo de la cinematografía tembló absolutamente Sabemos que en ese momento el mundo del cine supo lo que era el cine Y cambió por completo O sea, cambió por completo la historia del cine gracias a esta película Ya que no se podía hacer más cinematografía después de Venom 3 Era imposible seguirle los pasos a esta historia Era imposible continuar con los libros de historia cinematográfica después de este filme Debido al gran hecatombe revolucionario que terminó siendo esta gran película Y todo el mundo decía que las películas de superhéroes jamás iban a lograr absolutamente nada en la vida Que las películas de superhéroes solamente eran un parque de diversiones Que solamente eran productos ñeros y nada más Y llega Venom y nos demuestra absolutamente todo lo contrario Demuestra que los anales de la historia cinematográfica se pueden reescribir Gracias a este gran, gran guión de Kelly Marcel y Tom Hardy Que pueden ser reescrita Que la historia puede ser reescrita Y podemos empezar desde cero gracias a Venom 3 Muchísimas gracias Venom 3 por tremendísima obra Que nos ha sido heredada al mundo Que de verdad es Wow Venom 3 No tengo más que decir No tengo más que decir de esta película Y es que la verdad ni siquiera sé que tanto decir Es que es una Nah, que mamada Ah, no, no, no sé Se me va Se me empiezan a ir las cabras Se me empieza a mover el mundo, ¿sabes? Y... Y ya Creo que de las cosas más Ah, no, 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 no Fui al cine Justamente al cine a donde fui a ver Venom Y se fue la luz en toda la plaza Entonces me dio tiempo de salir por una torta Ah, no, yo llegué con mi tortita y todo eso Porque legalmente puedes pasar al cine con comida que no sea del cine Porque no son restaurantes Entonces como es otro giro Puedes pasar A pesar de que cierta cadena Dice Prohibida la entrada con alimentos que no pertenecen a esta cadena pedorra de cine No, 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 no Tú cualquiera puede pasar Y si te la hacen de pedo Pues nada más le dices Oye Y... La profeco lo sabe carnal Porque pues mira Aquí es lo que se dice ¿No? O sea Ustedes son una exhibidora de películas No son ningún tipo de restaurante Entonces No me vas a dejar pasar con mi comida Pues veamos Vamos a hacerla De a todos Seamos la tía que de todo se queja Y llamemos a la profeco Ese consejo les doy Por si se aburren de De ver películas pedorras de superhéroes Y lo peor de todo es que Venom es un muy buen personaje O sea No es el mejor personaje del mundo Mucho menos No tiene las mejores historias De hecho Eh... Ya cuando te pones a leer Eh... Historias que Bah ya me pasó ¿No? Pues ve como Con una historia de Carnage Que era Matanza no sé qué Y... O protector letal Y todas esas historias Que yo leía Y que a mí me encantaban De... Incluso por ahí tengo un Ovnibus de este Carnage Y... Bueno sé que Carnage no es Venom Pero yo... Yo lo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por ahí Eh... Pero no lo encuentro ahorita Marvel, Marvel, Marvel No, no lo encuentro ahorita Lo deben de estar topando los mangas Este... La Shonen Jumps y todo eso Eh... Y se me hacía la cosa más brutal del mundo Y yo decía Oh sí Qué edgy Me encantaba leerlo Y la última vez que releí Una de esas historias Fue de... Chale Si estaba medio ñera Si estaba ñerita Si estaba ñerita Este... Esas Y... 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 Más recientemente Estas historias de Venom Que es King in Black Y todo eso Esas sí me gustan bastante De Tom King La verdad Creo que es Tom King O era... Gerard No me acuerdo Ay no No es Tom King No 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 es Tom King Es Mitch Gerard Creo que algo así Se llama el escritor La... Ah ahí está Absolute Carnage Venom Bears Venomized Muchas de esas historias Que yo leí Hace cinco o seis años Y era de Uh... Venom Las he vuelto a releer Y es de Tremendo clit Ve que nos vendían En aquel entonces Eh... Pero entretenidas Disparatadas Las historias de las noventa De los noventa Sí se me hacen una completa Absurdez Ya actualmente Sí se me hacen bastante malas Bastante malas Eh... King in Black Por ahí también lo tengo Tengo el omnibus Tengo ahí el compilado De... De... De King in Black La verdad es que Se me hace bueno Se me hace bueno Honestamente Eh... Se me hace buena la historia Ahí descubrí a Null Yo sé que Creo que es un personaje Que ya existía No estoy seguro Pero... Pues... Bien eh En general Muy buenas historias Eh... Esta parte También los tie-ins ¿No? Con Miles Morales Y todo eso Ellos ahí tratando de luchar Contra todos los simbiontes Ver a los vengadores Luchando con los simbiontes Etcétera Etcétera En general En general es una historia Muy buena Y no entiendo Cómo no pueden replicar Mínimamente eso En la pantalla grande Cómo no entiendo Cómo no pueden replicar Esas grandes historias En la pantalla grande Creo que el mayor logro De esta película Fue que nos presentó A una cantidad absurda De animales Venomizados Y es como de Ah, qué divertido Van a salir Muchos funkos De los animales Venom Pero pues hasta ahí ¿No? Y pues ya Ya, ya, ya Mucha paja de Venom Así que a ustedes Cómo se les hizo Venom ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué les gustó? ¿Por qué no les gustó? Ya saben que yo los leo Aquí abajito En la cajita De los comentarios Y pues Wow Sony Sony esforzándose Todos los días En demostrarnos Por qué su universo Cinematográfico Es el más cabrón Del universo Damas y caballeros El más cabrón Pero bueno